Voy a brindar por ti, voy a brindar por mi amor Por los besos que te di, por lo mal que me has pagado Quise levantar tu vida y hablarte con la mía Y salir crucificar Pero como fui a pensar que tu vuelvas a cambiar Si no puedo conquistar Si antes de quererme a mi anduviste por ahí A nadie quisiste Voy a brindar por ti, voy a brindar por mi A ponerme a cerrar el bastión de mis patas Ya sé que existe la gente que no tiene sentido Y aún así no me compras el sol Pero como fui a pensar que tu vuelvas a cambiar Si tu vida fue tan triste Si antes de quererme a mi anduviste por ahí Voy a brindar por ti, voy a brindar por mi Voy a brindar por mi Voy a brindar por ti, voy a brindar por ti, voy a brindar por mi